A ti amaré, eres mi fortaleza, a ti cantaré con todas mis fuerzas Siento dulce paz frente a tu presencia, haces palpitar mi corazón de tal manera A ti yo diré lo que mi mente piensa, nunca esconderé de ti mis flaquezas Puedo confiar en decirte mis quejas, nadie como tú, mi alma consuela Me diste amor, sin yo merecerlo, cuando te fallé y en cada momento Perdónaste el miedo, hoy soy hombre nuevo, a tu lado yo estaré, eso lo prometo Me diste amor, por eso te amaré, perdónaste mis errores, yo lo agradeceré Siempre has sido fiel, eres mi sugerente, contigo de la mano yo caminaré Aunque vengan pruebas, en ti confiaré, no te dejaré, nada temeré Sé que venceré, yo llegaré y mi frente en alto mantendré He conocido que en tu camino, rompe cadena y libertad cautivo Eres mi amigo, por esa es la razón que yo me encuentro vivo Agradecido y decidido de decirle al mundo entero que por ti yo vivo No me arrepiento de haberte conocido y de caminar en tu camino Eres mi fiel amigo A ti amaré, te amaré, mi fortaleza A ti cantaré, así yo cantaré Siento dulce paz, frente a tu presencia Haces paucitar mi corazón de tal manera Eres la luz para mi camino, mi abrigo Cuando tengo frío, mi sustento y mi prota auxilio Medite paz, amor y cariño Siento dulce paz, frente a tu presencia Haces paucitar mi corazón de tal manera A ti amaré Le alabaré, le exaltaré Porque ha sido bueno Y sus maravillas han sido grandes para mí Yo siempre te amaré Gracias Señor